Hoy dará su último suspiro. Hijo de Kendo, Caponi predijo su muerte con una canción. Cheniel Capone promocionó solamente días antes de perder la vida la colaboración que hizo con Kele, en cuya introducción habla justamente de la muerte. Entonces, él estaba contento por este tema. Cheniel Capone Rivera Torres, hijo del rapero puertorriqueño Kendo Caponi, perdió la vida tras sufrir un accidente automovilístico la madrugada del 22 de octubre. Días antes de su trágica partida, Cheniel Capone presumió en su cuenta de Instagram la nueva colaboración que realizó con Kele llamada Casando. Siguiendo los pasos en la música de su famoso padre, el aún adolescente promocionó el tema en un post el miércoles 11 de octubre, solamente días antes de su deceso. Frente a la cámara, pero sin enfocar claramente su rostro, él rapeó la intro de dicha copia. Aprendí del mal y de sus buenas enseñanzas. Pero, ¿por qué tanto correrle a la muerte con suerte si a la vida ya no le alcanza? Según el portal Miami Diario, como una premonición, Cheniel también interpretó. El chamaquito de la esquina hoy dará su último suspiro y su madre tendrá su alma en los ojos cuando se desangre. De acuerdo con el reporte de las autoridades, él ya no tenía signos vitales cuando los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del choque. Tras el incidente se desconoce qué pudo haberlo originado, si el hijo de Kendo Capone conducía y si estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Hasta el momento el intérprete de resistencia no se ha pronunciado sobre lo sucedido a Cheniel, a quien se informa, procreó con una mujer de nombre Giselle. ¡Gracias!